Es la primera vez que el mismo presidente nos invita a venir a Palacio y a poder conversar con él más profundamente las propuestas y cómo queremos los jóvenes contribuir al país. Esta oportunidad marca un antes y un después. Hace cuatro años, cuando los cadeístas de Uncade 2015 pensábamos en forjar esta oportunidad de llegar a las autoridades, no teníamos la consideración de lograr llegar con el presidente. Y esto realmente genera un nuevo canal. Me ha parecido una gran oportunidad de poder compartir nuestras propuestas con el presidente y siento que van a ser tomadas en cuenta, lo cual hace que nosotros, los jóvenes, nos veamos más motivados a seguir contribuyendo. Hay una gran tarea por hacer en nuestro país y lo tenemos que hacer todos juntos. Todos los peruanos, todas las peruanas, porque queremos lo mejor para nuestro país. Gracias nuevamente y a su disposición para continuar en esta tarea que todos estamos comprometidos de mejorar nuestro país. Gobierno del Perú